Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Cada año mueren miles de personas a causa del suicidio, incluso por encima de las cifras del VIH, cáncer de mama, guerras o homicidios. El que se quiere matar no avisa. De cada diez personas que se suicidan, nueve manifestaron su deseo por hacerlo. La otra dejó claro los propósitos por realizarlo. Las personas que intentan suicidarse no desean morir, solo están llamando la atención. Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarlos de querer llamar la atención. Pues son personas que han fracasado en el intento de afrontar la situación y no encuentran alternativas, excepto la de atentar contra su vida. Si hubiese querido matar, si hubiese tirado de un puente. Todo suicida se encuentra con ganas de morir y de vivir. El método utilizado no refleja el deseo de morir de quien lo comete y aconsejarle a uno de mayor letalidad está calificado como ayudarlo y está penalizado en el código vigente. Hablar sobre el suicidio con personas que están en riesgo es incitarlo a que lo hagan. Se ha demostrado que hablar sobre el suicidio con personas que están en riesgo en lugar de incentivar, promover o darles ideas, reduce el riesgo de cometerlo y a su vez esta puede ser la única posibilidad que esa persona tenga para no cometerlo. Los mitos sobre la conducta suicida crean barreras en la comunidad. Es por eso que hablar con datos científicos brinda herramientas o recursos informativos para hacerle frente a esta problemática. Ya nada me importa, ya no quiero seguir con nada, no quiero seguir adelante. Son esos comentarios a los cuales hay que tomar en serio. Estar atentos con las señales de alarma con nuestros familiares conocidos y amigos, pues antes de la conducta suicida están las señales. Escuchar, ser empático y detectar a tiempo las señales pueden salvar vida. El suicidio es real y que nos compete a todos.